Este año como lo hemos hecho en las últimas temporadas, para mí, en fin, dentro del juego de azar, que esto significa, Juan María Traverso, Ernesto Besone, Silvio Oltra, ¿y vos? Yo voy a adherir, me gusta tu posición sobre Ernesto Besone, yo lo voy a ubicar primero a Besone, lo voy a ubicar segundo a Silvio Oltra y en tercer lugar me gusta el quinto puesto de clasificación de Gustavo Der Guanesian, ese es mi marcador, por lo menos esto es lo que estoy presionando de una carrera que a priori se plantea magnífica en muchos aspectos, pero sobre todo en estos 2.700 metros del circuito de Mar del Plata, con tanta posibilidad para aquellos que manejan bien. Se van ubicando los 22 autos que serán de la partida en esta competencia que abre el fuego de la temporada 1989, el turismo competición 2000, otra vez en carrera, en este caso, en este autódromo marplatense, con Juan María Traverso, con auto, como otrora, color blanco, con babero amarillo, Silvio Oltra también cambió de color blanco, con franjas azules, detrás de él, la tercera colocación para Miguel Ángel Guerra, con características similares a las de Traverso, y posteriormente Ernesto Tito Besone, con un auto color blanco, se largó la carrera, y Juan María Traverso, atención, espectacular lo de Ernesto Tito Besone, que ya está segundo, y tratando de ganarle la primera colocación, se la está ganando, al menos por el sector externo, veremos cómo llega en esa curva, trata de aparearse, mantiene la cuerda Juan María Traverso, se tuvo que ir por el sector externo, el hombre de Capital Federal, y de esta forma Traverso está liderando la carrera, pero Ernesto Tito Besone, con un lanzamiento realmente impresionante, superó prácticamente, dejó parado a Silvio Oltra, y a Miguel Ángel Guerra, quienes estaban precedentes, voló en la grilla de partida, de esta forma Traverso, Besone, Gustavo de la Neciana, excelente, cuarto Guerra, quinto Gairó, sexto Oltra, séptimo José Luis Besone, octavo Rubén Luis Di Palma, posteriormente Jorge Omar del Río, más atrás, Alfredo Pisandelli, las primeras colocaciones, cuando están por ingresar a lo que se denomina el sector de la olla, un sector realmente peligroso para los pilotos, que no se podían poner de acuerdo en la forma en cómo ingresar a esa zona realmente delicada de este autódromo marplatense, sigue mandando Juan María Traverso, y Ernesto Tito Besone, ocupa la segunda colocación, Renault y Ford, en primero y segundo lugar, cuando recién empieza la carrera, y se largó la temporada 89 del Turismo Competición 2000. Y la largó Tito Besone con una posición magnífica de alargada, todos lo pudimos ver, se cumple la primera vuelta. Y vamos ya entonces con las posiciones que se mantienen de acuerdo a lo que habíamos anunciado anteriormente, Juan María Traverso, 38 centésimos de diferencia sobre Ernesto Tito Besone, tercero Neciana, excelente, cuarto Guerra, quinto Gairó, sexto Oltra, que quedó retrasado, ese es el auto del campeón 87, la séptima colocación para José Luis Besone, ese es Mario Gairó, el hombre de Pihué, con la preparación de José Miguel Herced, el octavo lugar para Rubén Luis Di Palma, con una berlina 18, noveno del río, décimo Pizandeli, y más atrás se ubican Rodolfo Swain, Esteban Fernandino y Oscar Finesti, y esa lucha por la segunda colocación, porque Gustavo Deroneciana quiere más, y trata de acercarse a Ernesto Tito Besone, cuando Juan María Traverso está tomando una ligera luz sobre su inmediato perseguidor, Traverso Besone, dos de los ídolos del automovilismo nacional, están liderando en esta competencia que abre la temporada del presente año de la categoría Belet del automovilismo argentino. Una lucha por momentos interesante, desde el punto de vista estratégico, creo que aquí va... Perdón, Guerra que trata de superarlo a Deroneciana, Guerra tratando de ganar una colocación, entran prácticamente juntos en la misma línea, están luchando por el tercer puesto, Traverso se mantiene en la punta de la carrera, y ahora la lucha es entonces por la tercera colocación entre Gustavo Deroneciana y Miguel Ángel Guerra, que prácticamente están juntos en esa disputa por el tercer puesto, ese es José Luis Besone, la diferencia entre el puntero y su escolta, Traverso y Besone, un segundo, dieciséis centésimos, ese es Silvio Oltra. Se está trabajando en el orden de 115 segundos, 71 centésimas a 129 kilómetros de promedio, esto es, se está trabajando en tiempos muy similares a los que se estuvo haciéndolo, en las pruebas de clasificación. La escapada inicial de Traverso, la segunda posición, o la alargada magnífica de Besone, que le permite estar en segundo lugar, y lo que más o menos preveíamos, esto es una muy buena actuación de Gustavo Deroneciana, Miguel Ángel Guerra como el segundo piloto del equipo campeón del año pasado, y Mario Gairo. Esto falta mucho, absolutamente todo, por escribirse dentro de este trazado de 2.700 metros. Cuando vemos que los auxiliares deportivos están preparando una bandera negra, y entendemos que es para el 32 de Oscar Rivelli, están cumpliendo un nuevo giro, les recordamos que es sobre el 35, las vueltas previstas, finales, totales, de esta carrera del turismo competición 2000, con la imagen del auto número 4 de Silvio Héctor Oltra, les decimos que Ernesto Tito Besone alcanzó a limar 9 centésimos de segundo en relación a quien está mandando en esta carrera, y Juan María Traverso le lleva a Tito un segundo, 3 centésimos. Ese es el auto del hombre campeón, del más rápido en las pruebas clasificatorias, del más rápido en las pruebas de tanques llenos. Y ese es Ernesto Tito Besone, número 7, primer piloto de la escudería oficial Ford, regenteada por Carlos Aque. La diferencia visual entre Traverso y Besone es prácticamente un segundo. El tercer lugar lo mantiene Gustavo Deronesian, y más atrás Guerra, Gairó, Oltra, Besone, José Luis, Di Palma, Pisandelli, Del Río, Swain, Fernandino y Fineschi. Otra vez Ángel Guerra en el embate, ahora sí, lo alcanza a superar, le colocó todo el auto, le ganó la cuerda. Excelente lo de Miguel Ángel Guerra, ganando un puesto y tratando de irse hacia adelante para tratar de ayudar a Juan María Traverso, su compañero de equipo, que está luchando denodadamente con Ernesto Tito Besone, quien otra vez, atención, porque Tito le sigue descontando, ahora 43 centésimos menos, y la diferencia del líder con respecto a su más inmediato perseguidor es de sólo 60 centésimos, y habrá que estar atento, muy atento, porque en la lucha está en la primera colocación entre Traverso y Ernesto Tito Besone. Esa es la diferencia visual entre el Renault y la Coupé XR4 de Ford. Generalmente los relojes no sirven en estas distancias porque si ya metes en 60 centésimas, es apenas un pestañeo, pero además de ello, detrás viene Guerra, pidiendo, con mucho ritmo, pidiendo cancha, digamos así. Recuerden ustedes que el 1-2 es Traverso Guerra en el equipo, y Guerra viene a cuidar decididamente, viene por busca de mejores posiciones, pero viene a cuidar espaldas dentro de su trabajo, que ha sido tan notable el año pasado y que tan buen resultado diera, y se mantiene el trabajo de Gustavo de Urbanesian, atento con lo que está haciendo Mario Gairo, y Silvio Oltra en un terceto, que también trabaja prácticamente sin diferencias de peso. Hasta el momento la diferencia más escasa entre el puntero y su escolta, 32 centésimos entre Traverso y Besone. El de Capital Federal se va acercando, atención porque lo está midiendo, le está mostrando la trompa, el público realmente se emociona, una situación realmente impresionante, porque dos ídolos del automovilismo argentino están trabajando en la punta de la carrera. Allí Tito está tratando de acercarse, le ganó la cuerda, le ganó la posición, Tito, Tito, Tito primero. Ernesto, Tito, Besone pasó a comandar el lote, Besone es el líder y cambia la punta de manos, pero Traverso no se resigna, nunca no se arredra el de Ramallo, y ahí ahora se plantea otra lucha espectacular, el intento del campeón 86 y 88 por tratar de volver a liderar la competencia, pero atención que Miguel Ángel Guerra también se acerca y mucho a su compañero de equipo y esto puede significar que haya alguna merma en el rendimiento de Traverso, o puede ser una estrategia. El zorro más sabe por zorro que por viejo, y en el caso de Traverso valen todos los adjetivos porque conoce todos los secretos del automovilismo. Se está tratando de no perder contacto con los escapes del nuevo líder, Ernesto, Tito, Besone regenteado por Carlos Ake, cuando se han cumplido siete vueltas, 35 son las previstas, y Miguel Ángel Guerra que sigue acercándose. Detrás de ellos, Juan Sian, Gairo, Oltra, Cosemi, Besone, Di Palma, Pisandeli, Swain, Del Río, Fernandino y Pinetti. La diferencia prácticamente no existe, son solo metros entre Tito Besone y Juan María Traverso, pero Guerra, que seguramente va a tratar de ayudar a su compañero de equipo, si logra alcanzarlo, tratarán de hacer la succión, aunque en este circuito se hace prácticamente imposible por las características de este trazado. Una lucha impresionante, Besone en la punta, y Traverso que se abre, que trata de ganarle, atención porque van apareados, le gana la cuerda, frena último Ernesto Tito Besone y mantiene la primera colocación. ¡Qué carrera, señores! El Turismo Competición 2000 del Autódromo de Mar del Plata y Miguel Ángel Guerra, que más prolijo, va copiando lo que hace su compañero de equipo. Succionados, ahora le está ganando el lugar, en la recta sigue siendo más rápido el Renault, le ganó la cuerda, le ganó el primer lugar, Traverso otra vez, alcanza a ver un roce, atención, le ganó el puesto, le trató de colocar el auto bien delante, y ahora Besone, que naturalmente no quiere que se le escape una lucha impresionante, impresionante, Traverso y Besone, Besone y Traverso, el número uno y el número siete, liderando la carrera, alternativamente, Guerra, insistimos, muy cerca de ellos, tratando de ver qué es lo que hace, tratando de aprovechar el más mínimo error que puedan cometer quienes están ganando en esta competencia cuando solo se están sintiendo la primera parte de la prueba. Ocho vueltas, y esto realmente es espectacular, no admite respiros. No claro, por supuesto, lo de Traverso no nos va a llamar la atención, con todo lo que sea capaz de producir en pista, muchísimo menos lo que está haciendo Besone, pero atención, que esa lucha entre Traverso y Besone permitió acercarse a todos los que vienen detrás, esto es Guerra, esto es Ovalesian, esto es Silvio Ultra, que deja atrás, ahora le gana el lugar a Mario Gairó, esto es estar cerca también de José Luis Besone, esto es hablar de siete pilotos que están adelante, separados por realmente muy poca diferencia, se está en el orden del primero y del séptimo de los dos segundos, así que una carrera como para no perdérsela, como para seguir disfrutando la falta a un 26 circuitos para recorrer, miren ustedes si todavía se pueden seguir escribiendo historias como las que hasta estos momentos han escrito, entre otros, Traverso, Besone, Guerra, Ovalesian y Ultra. En el lapso que nos permite esta prueba les decimos que Traverso le lleva a Besone 50 centésimos, a Guerra 1,23, a Ovalesian 2,02, a Ultra 5,2,86, a Gairó 6,3,88, a Di Palma 7,909, a Pizandelli que está octavo 9,83, al décimo que es al noveno que es Swain 11,11 y al décimo que es José Luis Besone 12 segundos 28 centésimos, detrás Jorge Omar del Río, Esteban Fernandino y Oscar Finetti los 13 primeros en el turismo en competición 2000 en Mar del Plata cuando es importante señalar que todavía falta a toda esta playa de figuras del automovilismo argentino Guillermo Maldonado ausente con aviso por el tema que antes habíamos apuntado Osvaldo Cocho López que posiblemente en General Roca si termina en el auto podrá debutar con la regata 2000 que está preparando Osvaldo Antelo en su taller de calle Tres Arroyos y de esto podemos sacar en conclusión que una nueva marca estará representada en este turismo competición 2000 cada vez más espectacular ahora de traverso de zona 88 centésimos se amplía ligeramente la diferencia y detrás se mantienen las posiciones Guerra de la ciudad de la ciudad de la ciudad aunque del río ganando un nuevo puesto en los primeros puestos y este es Gustavo Teronecian que ustedes alcanzaban a advertir con el auto número 13 y aquellos que están en relación directa con el automovilismo les llamará la atención ese número no se utiliza por códigos internacionales y nacionales no se utiliza el 13 por aquello de la famosa cábala y de la mala suerte lo puede usar un piloto si pide la autorización correspondiente porque insisto está en todos los códigos internacionales y también en los nacionales Gustavo tuvo que hacer eso le gusta el 13 pidió por nota a la CDA la autorización y entonces si lo puede utilizar el número 13 entonces hasta el momento dándole suerte a Gustavo Teronecian si vamos a ver el trabajo particular de cada uno vemos que alternativamente el auto de traverso es el que está circulando más rápido por este circuito ahora en 1.168 81 centésimas en esta vuelta pero aún conserva el récord que estableciera la vuelta número 2 con 1.1571 entonces es esa coupe la que mejor ha trabajado hasta ahora es decir la que suficientemente se ha manejado adelante pero bueno quien se anima con un besone a sus espaldas a solamente un segundo quien se anima a aventurar algo con un guerra ha venido trabajando de atrás con el mismo Gustavo Deronecian de andar muy parejo en el día de hoy lo preveíamos y con un Silvio Ultra que de ninguna manera se olvida de todo lo que es capaz de hacer les recordamos el próximo domingo Argentina tiene el sol a color con el turismo de carretera desde el autódromo de Buenos Aires Juan María Traverso ¿la conoce? segundo Ernesto Tito Besone un segundo seis centésimos en la diferencia actual y se ha escapado ligeramente otra vez el hombre de Ramallo queremos hacer el concepto sobre la carrera de Tito Besone no desde el punto de vista conductivo que nada nos va a sorprender a esta altura sino otro significado el de la interesa de un hombre para reponerse el martes pasado Ernesto Tito Besone y hacemos naturalmente nuestro hacemos llegar nuestro sentimiento no solo al piloto que está participando actualmente en el TC2000 sino también a su padre Ernesto Besone ligado directamente con el automovilismo deportivo Ernesto Tito Besone perdió a su madre a Betty alguien que nos acompañaba habitualmente domingo a domingo en todas las carreras el dolor de toda la familia Besone que compartimos y la interesa de la familia Besone para estar pese a la autorización de la marca la que representa para estar ausente de esta carrera para estar presente reponiéndose pese al dolor tremendo que sabemos embarga a toda la familia Juan María Traverso ahora ganando con un minuto con un segundo 34 centésimas de diferencia sobre Besone es decir ampliando las diferencias ampliándolas aún más a partir de los 28 centésimas que saca en esta última vuelta Guerra mantiene la tercera colocación Gustavo de Urbanecián cuarto los cuatro primeros parecen ya estar clavados en su puesto el quinto lugar o el que está trabajando decididamente en el quinto lugar después de Gustavo de Urbanecián es Silvio Oltra entre ellos cinco de ellos cinco obviamente se ha dado la primera parte de la carrera detrás de ellos están Mario Gairo Alfredo Pizzatelli que ha crecido muchísimo en la clasificación José Luis Di Palma Rodolfo Swain Jorge Omar del Río y Oscar Finesti que ahora está en décimo primer lugar ¿Quieres saber cómo le va Gerardo del Campo? Está ganando posiciones está ubicado décimo segundo en estos momentos en que se están cumpliendo trece vueltas se está recogiendo la número catorce y Juan Pablo Sampa décimo tercero para la posición ese es Rubén Luis Di Palma y Rodolfo Swain la Berlina 18 el veterano piloto de Recifes y la Coupé Fuego del hombre de la Marque en la provincia de Río Negro dice Alfredo Pizzatelli otro sureño de Neuquén Di Palma decidiéndolo Alfredo Pizzatelli ahora con una Coupé XR4 peleando trabajando Di Palma Di Palma trompo de Rubén Luis Di Palma la Berlina número 12 que pena venía cumpliendo un buen trabajo Rubén Luis Di Palma sale de esa incómoda situación vuelve a pista se fue en esa curva el hombre de Arrecifes noveno Gerardo del Campo décimo Rubén Luis Di Palma primeras 10 colocaciones cuando sigue otra ahora sí hace el intento no le alcanza le alcanzó poner la trompa pero se recuperó bien por donde correspondía Gustavo Teronesian y mantiene el cuarto lugar pero aquí puede haber novedades un décimo Francisco Mayorga ahí estaban apareados totalmente Silvio Oltra le ganó el puesto finalmente Silvio Oltra ahora es el cuarto quinto quedó Gustavo Teronesian el campeón del 87 ha recuperado la posición y ahora ostenta el lugar que tiene el número de su auto el 4 va a cuarto Juan María Atraverso con 13 segundos y 77 centésimas sobre Ernesto Bessone con 4 segundos 96 centésimas sobre Guerra con 7 segundos 22 centésimas sobre Silvio Oltra ahora con 7 61 sobre Gustavo Teronesian y 16 segundos 18 centésimas para quien está ubicado sexto que es Mario Gairó detrás de Gairó séptimo Alfredo Pizandelli le dije que venía creciendo la clasificación octavo Rodolfo Swain que tuvo problemas durante las jornadas clasificatorias aparentemente lo existentales ahora porque está manteniéndose en un ritmo de carrera más que interesante para él el 9º lugar de Gerardo del Campo y el 3º lugar para José Luis para Rubén Luis de Palma no obstante Pesone Pesone está cuidando las espaldas de Traverso tanto las está cuidando que el Traverso no se puede descuidar de ninguna manera a pesar de ello sigue estirando su diferencia 4 segundos 48 centésimas y más aún mantiene todavía ahí está Pesone en pantalla estaba ahí lo tenemos mantiene Traverso decíamos su mejor registro para la vuelta que hizo la número 2 y su mejor registro en esta vuelta la número 23 entonces sigue mandando en la pista y en los relojes el campeón en los 2.1971 sigue escapándose como lo señalaba Roberto 4 segundos 75 centésimos la diferencia en favor del hombre de Ramallo que reside en San Isidro 4.75 en favor de Traverso en relación a Ernesto Tito Pesone Traverso tercero es Silvio y otra lamentablemente se quedó Miguel Ángel Guerra lamentable deserción del hombre capitalino el representante del equipo Bertha Sport estaba marchando en el tercer puesto muy cerca de Ernesto Tito Pesone es imponente en este momento el ritmo de Traverso y las diferencias que va sacando vuelta a vuelta ahora son 5 segundos 99 centésimas con relación a a Besone y de 8 segundos 53 centésimas con relación a Ultra lo que significa que entre Besone y Ultra se han achicado ciertamente las distancias estamos recorriendo la vuelta número 25 faltan 10 para terminar la carrera está en su estapa con un Paco Mallorca lo vieron ahí fugazmente a bordo de un proyecto preparado por Ponce que del auto sobre el cual también hay cifradas esperanzas para futuras presentaciones desciende desciende del auto una pena una buena actuación de Dipalma en pruebas clasificatorias decorosa tarea en competencia cuando seguramente para la próxima carrera de General Roca el próximo 16 de abril la próxima del DC 2000 estará incorporado a su equipo ahí está precisamente Dipalma debajo ya de su auto estará decíamos su hijo José Luis sumado a este equipo con otra Berlina 18 recordamos el próximo domingo turismo carretera toda la imagen de quien nosotros siempre decimos el último gran ídolo del automovilismo argentino Rubén Luis Dipal restan dos vueltas y fracción para que termine la carrera dos giros y fracción para que termine cuando detrás de Deronesian quinto Mario Gairó sexto Alfredo Pisandeli séptimo Rodolfo Swain octavo Mirardo del campo quienes han cumplido ya la vuelta número 32 del turismo competición 2000 la mejor vuelta el mejor tiempo de vuelta en este momento lo tiene Silvio Oltra pero fíjense ustedes 1'17'31' es muy por encima de lo que esta gente ha hecho en clasificación estamos en el final de la carrera Traverso no está obligado quien le sigue que es Besón está a 7 segundos a más de 7 segundos a 7 segundos 33 por lo tanto se baja el tiempo de vuelta se baja el tiempo de vuelta se utiliza mucho más para recorrer el circuito también lo hace Besones también lo hace Oltra que ahora ya está por encima del minuto 18 segundos también lo hace Valenciano que está por encima del minuto 18 segundos 31 centésimas exactamente y Gairó en el minuto 19 como ven con ritmo lento con conformidad en el remate de la carrera y digo esto conformidad porque estos primeros puntos son los que generalmente se sienten al final del campeonato cuando pasen frente a nuestro puesto de transmisión Juan María Traverso tendrá la marcación en la pizarra de que le resta solamente una vuelta para terminar la competencia es decir le restarán solamente 2.723 metros para inaugurar de la mejor manera que él podía esta temporada 89 del turismo competición 2000 van a entrar en la última vuelta se la van a señalar ya está en la recta principal la última vez que Juan María Traverso transitará estos casi 3 kilómetros de recorrido del autódromo marplatense antes de erigirse en el ganador de esta competencia hombre de ramallo nació el 28 de diciembre de 1950 reside en San Isidro debutó en esta categoría en el autódromo de Buenos Aires en el año 80 con un taunus corrió 89 carreras con la de hoy ganó 22 con la que está sumando hoy 21 récord de vuelta 31 a pole position su primer triunfo en las flores en el año 80 con un taunus la última victoria la de hoy la de Mar del Plata cuando le faltan pocos metros para terminar esta competencia campeón en el año 86 repitiendo en la temporada anterior en el 88 en el año 77 y en el 78 fue el número 1 con el turismo de carretera un verdadero ídolo del automovilismo nacional ya con brazo izquierdo enguantado anticipándose esta victoria saludando al mucho público que le está vivando esta victoria inicial en la temporada 89 ese es el de Ramallo ese es Juan María Traverso el campeón el que quiere decir sigo siendo el 1 y lo voy a seguir siendo los últimos metros va a ganar gana ganó Traverso 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 el segundo lugar allí viene Ernesto Tito Besón excelente el trabajo excelente y tercero Silvio Héctor Ultra en el tercer lugar los tres hombres que ya se han ganado en el lugar en el podio y que marcaron este 1 2 3 para Renault Ford y Renault en lo que significa la competencia de marcas la cuarta colocación para Gustavo Dero Vanessian con el número 13 que indudablemente como lo anticipamos y como él pretendía le está dando suerte el número de la supuesta mala suerte la vuelta de honor para Juan María Traverso saludando Guantenegro y el público que viva al ídolo a este campeón a este bicampeón del turismo competición 2000 y ahora el podio del turismo competición 2000 los ganadores Ernesto Tito Besone a la izquierda Juan María Traverso en el centro Silvio Ultra a la izquierda de Traverso a la derecha de la pantalla los ganadores los más rápidos los más festejados allí están Traverso dialogando amablemente con quien fue su escolta en esta competencia nos imaginamos a quien estará dedicando esta segunda colocación y al lado el hombre más homenajeado del último domingo Oscar Alfredo Galvez nombre que llevará el gran premio del turismo de carretera que se disputará el próximo domingo en el autódromo de Buenos Aires por ATC el ídolo el ídolo de todos los tiempos Oscar Alfredo Galvez con los ídolos actuales con Traverso con Besone y con Silvio Ultra primero segundo y tercero con este marco de público en el autódromo de Mar del Plata con esto con esto nos despedimos esta noche a las 23 Fórmula 1 internacional gran premio de Brasil hasta entonces ustedes escucharon exacto